Y vamos a irnos con Paola desde la ExpoCruz para ver qué está pasando un día después de que ya terminó esta gran feria. ¡Paola! Hola, ¿cómo estás Alan? Muy buenos días. Así es, iniciamos la semana 100% de energía y obviamente dándole excelentes noticias porque acaba ya de concluir la conferencia de prensa donde se ha dado a conocer todos los detalles de lo que ha sido ExpoCruz 2015. Éxito total, realmente las cifras han sobrepasado. Pero este año nos acompaña el presidente y el gerente general de lo que es ExpoCruz, quienes nos van a dar estas buenas noticias porque realmente se ha dado mucho éxito en esta versión. Hola, muy buenos días. Un saludo especial a Desiree, Alan y Gonzalo en el set. De enhorabuena. La verdad que contentos con estos resultados. Hemos superado toda la expectativa, especialmente el negocio que es lo más importante. Nuestros expositores se están yendo contentos. Más de 94 millones de movimiento económico en estos 10 días de feria. Así que la verdad que ahora ya iniciando los trabajos de concentración de mercadería aquí en el campo ferial, pero muy satisfecho con todo y cada uno de los sectores que participaron. ¿Cuántos visitantes tuvo ExpoCruz 2015? Bueno, hemos tenido 485 mil visitantes para esta versión, una cifra muy importante. El público nuevamente que asistió al campo ferial pudo disfrutar de todo lo que son las promociones, los servicios de nuestros 2.350 expositores. Y también es un momento de disfrutar en familia que está muy importante. Pero también en esta mañana le han hecho una condecoración muy especial, ¿no? Por más de 50 años, ya que está ExpoCruz acá en Bolivia. Sí, efectivamente. Tenemos en este momento aquí, esta es la condecoración mayor en el tema de servicios. Y es servicios integrales y consentidos, porque no solamente se trata de haber cumplido los 50 años. Se trata que durante 50 años esta feria ha canalizado todo el desarrollo, contribuyendo al desarrollo productivo que tanto necesita este país, orientando a toda la comunidad en aquellos rubros donde se tiene posibilidad de crecer, se tiene posibilidad de incrementar valor agregado. Estamos muy orgullosos de esto, porque son 50 años de trabajo que nos animan a estar pensando en un futuro, en el futuro que nos corresponde a los bolivianos. Yo creo que sí, eso debemos ser positivo y pensar que a los bolivianos nos corresponde un futuro mejor. ¿Ya se prepara ExpoCruz 2016? Así es, ya del 16 al 25 de septiembre de 2016 tenemos ExpoCruz. Tenemos países que están confirmando su participación, que quieren mayor espacio, como son Holanda, Chile, Venezuela, que quiere también realizar una alianza a mayor largo plazo para poder inclusive realizar cambios en la infraestructura, el pabellón que ocupan. Así que contento con esas cifras y bueno, comenzamos a trabajar en ExpoCruz 2016. ¿Qué se le dice a los expositores y a los visitantes? A los expositores y visitantes agradecerles, a los expositores por el esfuerzo, el sacrificio, que juntamente con nosotros, que vamos delineando cómo trabajar en la feria, se han presentado a los visitantes por nuevamente hacer sentir que la feria es propia de Santa Cruz y de nuestros visitantes del interior del país. Y también aprovecho para agradecer a los medios de comunicación por toda esa cobertura, cada una de las actividades que desarrollamos. Muchísimas gracias, felicidades por este éxito de este año. Alan, esta es la información que le damos desde aquí, desde la Feria de Exposición, y obviamente la red P.A.T. también se lució en estos 10 días de feria con todos sus visitantes, un stand lleno de interacción, donde compartieron con todas las figuras de la red P.A.T. Así que nos vemos el próximo año en ExpoCruz 2016. Alan. Ahí está, Paola, como siempre, espectacular en todo el informe, y completísimo como siempre. Ahí está el balance luego de los 10 días de feria, que la gente ha podido ver que es un resultado realmente espectacular y como decía la gerencia, ya están trabajando en la feria 2016. Paola, muchas gracias. Nos vemos, Alan. Chao. Chao.